un verdadero genocidio se está llevando a cabo aquí en este gran territorio en la gran colombia en donde el uribismo sigue reinando el uribismo el paramilitarismo el terrorismo de estado las bases militares de los gringos todos aunan esfuerzos en eliminar físicamente asesinar torturar a líderes comunitarios hombres y mujeres en todas las regiones colombianas miles son los asesinados miles son los ametrallados los mutilados todos los días hay asesinatos asesinatos que no se convierten ni por accidente ni por ninguna coincidencia son planes elaborados desde el estado un estado terrorista que viene de practicar la violencia la muerte el terror por décadas hay una figura que está detrás de todo álvaro uribe ahí está iván duque iván duque quién es iván duque en el papel pudiera salir como que es el presidente de la república pero verdaderamente los que ordenan son los uribistas y la embajada obviamente el comando sur tiene aquí a su laboratorio el comando sur tiene aquí a sus experimentos está experimentando con los colombianos está experimentando el genocidio del siglo 21 porque nos dicen que los acuerdos de paz fue una trampa que le hicieron al pueblo armado desafortunadamente parte del pueblo armado cayó y firmaron los acuerdos de paz desde ese entonces ha sido un suicidio político ha sido un suicidio sin precedente en la historia de los pueblos de américa latina se acuerdan ustedes lo decíamos desde antes de firmarse los acuerdos de paz cómo van a entregar cómo se van a entregar a un gobierno terrorista asesino y criminal años después gran parte de todos esos líderes del pueblo hoy están asesinados y los que no están asesinados la vida corre corre un gran peligro porque hoy hay una gran campaña de cara a las elecciones del 2022 eliminarlos físicamente a todos y a todas y eso es lo que está haciendo el pueblo resistiendo un pueblo ya desarmado nos dicen acá suerte que hubo un grupo que dijo no nosotros no vamos a entregar nuestras defensas hoy siguen ahí vivos ojalá que no caigan en las trampas que les tienden los gringos con su referente que es el uribismo álvaro uribe y su banda de criminales siga usted porque aquí les traemos bastante información hoy de colombia en donde siguen las movilizaciones militares y paramilitares en contra de un pueblo desarmado pacífico que sólo reclama justicia siga en sintonía en sintonía y 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